Un adolescente apuñaló a su padre después de que éste lo castigara, sucedió en la zona de Los López. El cuchillo le ha agredido a mi padre, al vecino le había tirado a este ladillo, será verdad, no sé, yo también vivo aquí, no he estado aquí. Y en ese momento, sin tronazo le ha dado a mi padre y le ha acusado. Ese es algo el caso. ¿Le dañó algún órgano? Un poquito, llegó a Liga, un poquito. ¿Entro más quería apuñalar? A mi hermano, el mayor, el que sigue a ese, más mató a matar a Juan, le dijo a Abiel. ¿No logró herir? No, 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 se escapó a la calle. ¿Primera vez que lo agredió a su padre? No, no. Y anterior casi a un mes que pasó, le sacó también a mi padre, 900 bolivianos. Justicia, pero quiero que vaya nomás allá, porque mira cómo vivo aquí en el lugar, cualquier dato viene, la venganza más fuerte me va a hacer a mí, que es la ley que se... El adolescente acusado de apuñalar a su padre fue aprendido. Se encontraría bajo los efectos de alguna droga. Este ciudadano habría procedido con arma blanca a atacar a su propio padre. Suponemos que es un estado inconveniente de trago o de alcaloides más. Entonces, le ha provocado un impedimento de 30 días a su padre, según el médico forense. Las heridas son en la parte intercostal izquierda, precisamente en un lugar vital, ¿no es cierto?, muy próximo al corazón, donde podemos decir que es una suerte que este ciudadano esté en comida. Habría protagonizado escándalos en su entorno familiar, con los vecinos habría arrojado piedras, había roto unos parabrisas y cuando más tarde llega su progenitor a pedirle cuentas y a decirle que se comporte, fue que sufrió la...